una posición integrando el arriba y el abajo, pero ambos, la incidencia a este punto central en el estómago, también remite a esto precioso que guarda, que atesora el denominado Chuck de hecho los personajes son, en un caso es otro punto desarrollado, otro punto, en el caso de la derecha, el otro personaje azul, que está entre las dos arañas, los dos isimis más bien, es un bifo en forma antropomorfa, estamos hablando en ambos casos del ciclo por excelencia, el punto que representa el ciclo, el bifo único que representa el movimiento de los ciclos, y las isimis, este, son antropomorfizaciones, entre los nahuas, se vistaban directamente arañas o como escorpiones, pero en este caso le pusieron caras, manos de personas, algo muy importante como mencionas, es que recogen el tema del dios descendente, ese tema los mayas lo desarrollaron mucho ya en forma de un ser que baja, una persona que baja que es Venus cuando se esconde, es Claude Campas de Cutli y es Chorop, entonces, ese descendente tiene una iconografía de por sí, entre los mayas y los totonacas, que también desarrollaron mucho esa idea, que representa, desde el punto de vista astronómico, el descenso de Venus, es decir, deja de verse, pasa al lado inferior del mundo, pero también desde el punto de vista cosmogónico y teológico, representa el descenso del espíritu, ellos, ellos, se explicaban la existencia de la vida como un acto de fecundación que hubo entre el espíritu que desciende y la materia que asciende, este, aquí vemos de nuevo, de la calavera, con dos flores, por lo tanto muerte y vida, por lo tanto resurrección, y otra cosa que ella me decía, es que encima y debajo de la calavera hay dos pirámides, una que asciende y una que desciende, con sus etapas, entonces, esto nos llama la atención sobre un concepto mesoamericano, la pirámide representaba en Cosmos, por sus cuatro puntas que aluden a los rumos cardinales, por su estabilidad intrínica de esta disposición de la materia, por el hecho de ascender, de comunicar niveles, pero si no hubo una pirámide visible hacia arriba, también había una pirámide invisible hacia abajo, no necesariamente literalmente, esta pirámide era una necesidad lógica del planteamiento cosmogónico mesoamericano, aunque en algunos casos, si se llegaron a construir subterráneos, para adquirir justamente a la pirámide que se siente. Se trataba, el cómpus mesoamericano se resolvió como dos pirámides que se encuentran con sus bases, es decir, como una figura, como si llaman una figura geométrica. ¿Cómo te he traído? Formada por los pirámides. Fíjense, lo más interesante es que a la altura, más o menos, en la cara de algún agujerito, este plato fue agujerado con un taladro, de manera deliberada para que no fuera útil. Es decir, este plato se hizo con el espíritu de hacer una ofrenda, y por lo tanto se taladra como significando, no tiene vida útil, utilidad cotidiana, su función es, en un hábito no cotidiano, su función es informativa, no solo para comer o para transportar algo. Esto va en contra, con frecuencia está vacío, con un agujero, y se considera un sacrificio. Es decir, su agujero fue virtualmente sacrificado. ¿Alguna idea, Vicente? Sí, también esto remite a una pieza que es de la cultura zapoteca, en la cual también hay este rostro de la muerte. O sea que también es común que este simbolismo se encuentre en otras culturas de Anáhuac, no nada más exclusivo a los mayas, lo cual también es importante. Como en el caso de las grecas, también la muerte tiene ese tratamiento, con esas pirámides que ascienden y descienden, lo cual también es importante a considerar. De hecho, yo me pregunto hasta qué punto es lícito llamarle a los diferentes pueblos de Anáhuac culturas, porque ya no venían las creencias, incluso las manifestaciones artísticas que estamos viendo, como una gran cultura con variantes regionales. Yo creo que es la cultura, pero creo que entramos en los matices de qué significa la palabra cultural. Así es, sí. Sí, sí, sí. Es decir, hace los tres ojos que le dan un pilfo. La retícula quiere decir el orden cósmico, sobre todo cuando está representado como escamas de cuerpo de bravo. Este, este, nos trae, un minuto, una sencillez. Es, 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 realmente la, la, la figura mínima, eh, y tiene una naturaleza tremenda. Y representa un cósmico. Por supuesto, tiene un, un tremendo simbolismo. Es el, 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 el mesón. El cósmico no solo estaba asociado a los mexicas en el nombre de Wies y la postra, sino que aparece desde muy antiguo como un animal, eh, que representa al espíritu. Por ese piquito tan abandado que tiene. a mí me parece formidable el arte de este pacto y también nos remite al simbolismo del ave que igual se representa también como colibrí como águila y esto le da variedad también dependiendo del contexto geográfico en el que se encontrará inclusive hasta flamenco por ejemplo en esta zona maya pero el simbolismo de este volante este plato tiene un estilo muy diferente pero igual de delicado es un motivo floral pero las flores la flor que hay en el centro de los luchos representa los rumbos los rumbos están divididos en cuatro campos con dos colores negro y rojo ese color es simbólico y este me llama la atención el número de puntos son cosas con las que hay que hablar y también el hecho de que la cruz es el emblema de la distribución de la organización del espacio esto lo digo y lo recalco lo estoy diciendo a mí mismo para a la hora de leer el Chirambalán recordando por ejemplo un capítulo que dedica a flores de cómo bajó a un dios a la abeja a repuntar a las flores y el color tenía un simbolismo de la distribución espacial un simbolismo cosmogónico este otro plato se le traje como ejemplo de un estilo muy diferente del anterior el anterior era un estilo bien maduro bien meditado un estilo contenido este plato por el contrario es bastante desgavado no creo que sea tanto lo haya hecho un niño sino que refleja hay muchas piezas que tienen esta forma de de representación de la realidad vemos el si tienes el bichito centro el viejito este es un caracol las puntitas que hemos hablado del bicho son las cuando el caracol se abre y para abajo tiene las etapas es simplemente el diosecito que sale de un caracol que representa los ciclos por supuesto el caracol es pilar este es otro porque esto no es grabado como una como un complejo yo quiero hay varias cosas aquí que llama la atención sobre todo esas serpientes que deciden de la falda para el cielo pero que llama la atención sobre dos elementos hasta el derecho hay un personaje que es un equipo de créditos pero a derecho hay un personaje que no no hay un esqueleto pero entonces tiene dos flores una en la fría y otra en la cronilla esta flor es de tres pedazos por sí son los que tienen este que representan los reales el simbolismo es un maya y en el meso americano en general pero solo en el maya aparece muy bien la reales flores de tres pedazos este el que tiene la cronilla tiene un ojo de esa flor sobre un árbitro del cielo en mi opinión eso está aludiendo a un centro energético esto es una de las cosas que se hacen en todas las culturas sería sorprendente que no fuera en América sí aquí interesante por ejemplo en la parte izquierda está también dentro de estos elementos que sienten lo que es un personaje que remite como a un perro o a Tusa que hemos visto ya en algunas obras que está descendiendo su cabeza en la parte pero yo casi tocando el piso y el otro como comentaba una serpiente como esas columnas que se encuentran en el templo de la serpiente emplumada o castillo que se encuentran en la parte izquierda el tiempo de la falda del cielo está lloviendo lluvia del perro lluvia del serpiente este en el contexto de una esquina y de un personaje que tiene el destacado de tercer ojo que es por sí glifo de la muerte y de la resurrección este a mí me parece que eso es lo que ocurre en el subterráneo lo que ocurre debajo de la tierra tendríamos que dedicarme a un curso del pop o el book o el book o el book o el book estas cosas no se explican si cabe una palabra con nuevas alegorías pero que son un poco más claras de entender este es un paso muy interesante muy interesante tanto por su forma su profección como por su contenido me estuvo explicando que uno de los días acaba de leer un libro de la casa donde ella plantea sobre este paso y ahí entra aquí una noción a los navones para que nosotros vemos un personaje que está el tercer personaje abajo es un postado su vientre es una flor y esa flor se abre y trata de las semillas pero eso no solo es un postado sino que está como flotando en el aire de un grifo de la tierra ese recuadro de los bebés debajo y está rodeado de cedro titológico hay que son de dos tipos uno que está sentado abajo y otro que está flotando encima aquí esta señora encuentra la alusión al ser humano y al nahual el clácter el nahual la mitad y el doble el sujeto de la experiencia vigílica que es el ser humano muy corriente y el sujeto de la experiencia onírica que es el nahual es un modo de explicar estas ideas pero lo que me llama la condición es como es el personaje que está acostado una que nos remite al sueño él está flotando está flotando además sobre un grifo de agua y su vientre es una vacina pero no una vacina que es el cáliz de una flor es el punto donde germina las cosas el vientre es el sitio de la comisión mesoamericana donde se acumula la energía inclusive el personaje que está en la parte el segundo no el segundo que está curado también este tiene una postura interesante también está como en este en este proceso y la cabeza llama también la atención como la tiene encuadrada hacia la parte superior quiero decirte una cosa es una persona que está atendido así en postura horizontal se dice como un chaco eso se dice maya es un beneficio tenerse horizontal y según los el libro de Chilama dice directamente a ellos se les llamaba el clame se tendrían para recibir el comunicado por una que se trataba transmitir palabras de una que se entiende yo pienso que además hay una referencia incluso en el libro de Chilama varios sacerdotes cinco sacerdotes se reunieron en ocasiones hicieron una gran ceremonia estuvieron varios en estado de trance entendidos se escuchaba su nombre de las alturas dice el libro por eso se las traje bueno es es un rostro humano yo no me creo que sea humano más bien me parece que es bueno la parte de atrás de la que tiene ya en técnica desgrafiado la pirámide del mundo fíjense que el mundo no se representa solo como un plano inferior sino como una entrada y esta pirámide esta entrada no es lisa no es un cono no es un mundo tiene etapas esto es importante para estudiar la conmovisión suamericana el descenso era en etapas